Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria. Bueno, señores, por otra parte, por otra parte, ¿cuál será el futuro de Facebook? ¿Cuál será? Ahora, la situación tanto de imagen como la reputación de la marca están en una situación sumamente crítica. Al extremo de que, a partir del día de ayer, pues, Facebook, para lo que tiene que ver con la parte corporativa, cambió de nombre. Cambió de nombre. Sus plataformas seguirán con los mismos nombres que tienen hasta ahora, incluyendo la principal, que es el Facebook. Seguirá haciendo Facebook, pero en términos corporativos, la empresa pasa a llamarse Meta, más asociado a la tecnología virtual que está tratando de desarrollar, que está tratando de desarrollar la empresa hacia el futuro. Las pérdidas tanto en lo que tiene que ver con las acciones de la empresa como de su propio líder han sido cuantiosas y no se sabe hasta dónde continúen llegando. Todo por una cuestión que nadie se imaginaba que podía afectar tanto a una empresa. Pero una avalancha se inicia con una sola piedra. Y en este caso, hay una persona que, desde el punto de vista de los manejos de la empresa, en la que estuvo como directora de producción, observó que a la hora de poner en una balanza los beneficios de la sociedad y la rentabilidad del negocio, la empresa siempre puso por encima de todo los beneficios del negocio, sin importarle que eso fuera sobre la base de promover un lenguaje y mensajes, mensajes de odio, mensajes de fanatismo, mensajes que en definitiva hacían mucho daño a la sociedad y que esas informaciones además las ocultaba. que ni el público, ni los congresistas que tienen la misión de legislar para mejorar estas cosas, para proteger a la sociedad, tenían acceso a esas informaciones o esas informaciones le estaban llegando con un gran nivel de sesgo. Y todo empezó como propagaciones mediáticas, como escándalos periodísticos, pero eso se ha profundizado, se ha profundizado y nos plantea también pues múltiples desafíos, porque hay quienes creen que estamos ante una sociedad más informada cuando probablemente lo que estemos es ante una sociedad más manipulada, más manipulada y con gente con menos capacidad para discernir entre los contenidos que se le sirven o gente que se le ha colocado en la recesión exclusiva de contenidos que alimentan sus creencias, no que la contrastan, no que llaman a esa gente pues al desafío de ver si hay cosas diferentes entre lo que yo pienso y entre lo que piensan los otros y siempre pues estar abierto al aprendizaje, siempre estar abierto a la duda. Cuando se cierra el espacio a la duda, entonces ahí ya se entró en el fanatismo. Cuando ya usted sabe todo lo que tenía que saber y resulta que termina sabiendo más que todo el mundo, ya ahí entra el espacio del fanatismo. Y entonces estas redes lo que están pues es reproduciendo fanáticos, reproduciendo fanáticos, reproduciendo fanatismo, causando todo este daño que ahora lleva a esta empresa a cambiar de nombre en un intento por contener esta crisis de imagen, esta crisis de reputación que la está afectando después de estas revelaciones que ha hecho la señora Frances Hogan. Ya veremos qué pasa y cómo esto pudiera contribuir un poco a detener esa sangría que está recibiendo la empresa. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Cobertura total. Cobertura total. Cobertura total. Cobertura total. Gracias.